Red Dead Online desafío diario en 120 segundos y ubicación de Madame Nazar, reventar el botón de like Primer desafío, apariencia de caballo actualizada, 0 de 1 En pantalla, ubicaciones de establo, simplemente nos acercamos a cualquier establo del mundo abierto Nos vamos a gestionar caballos, cualquier caballo y cambiamos en la apariencia el color o la forma de lacrín o cola Siguiente desafío Bajas con armas de repetición en enfrentamientos En el catálogo de manos, el apartado de armas de repetición, podemos adquirirle el arma y recogerla desde nuestro caballo Una vez adquirida, abriremos un menú rápido, unirse rápidamente y jugaremos series de conquistas o series de tiroteo Únicamente acabar con 3 enemigos Siguiente desafío Caballos alimentados, 0 de 5 En pantalla, ubicaciones de establos Nos iremos al apartado de provisiones para el caballo una vez adquiridos Nos iremos a nuestro caballo, al apartado de objetos del caballo y consumiremos cualquier consumible para caballo Siguiente desafío Carreras de cuadrilla completadas, 0 de 3 Aquí deberemos ser miembro de una cuadrilla persistente, mínimo 2 miembros, nos vamos a duelo de cuadrilla y realizamos carrera de cuadrilla Realizar este duelo 3 veces, siguiente desafío Garzas desplumadas, 0 de 2 En pantalla, ubicación de garza, os recomiendo hacer sesión privada Si no podéis hacer sesión privada, os recomiendo que hagáis la misión de la trama, amargo hasta el final Nos metemos en progreso, misión de la trama, la vida del licorista, amargo hasta el final En esta misión, justo en esta ubicación, encontraremos dos garzas Siguiente desafío Groseleros negros recogidos, 0 de 5 En pantalla, ubicación de groselero, tiene esta apariencia la planta Simplemente recoger 5 unidades de groselero negro Siguiente desafío Podios en enfrentamientos, 0 de 1 Aquí simplemente abriremos cruceta izquierda, unirse rápidamente y jugaremos series de conquista o series de tiroteo Únicamente deberemos de empezar esta serie y terminarla Desafío diario completado, reventad el botón de like Nos vemos en el siguiente vídeo, por aquí ¡Gracias!